Chanique en Fórmula, con Chanique Berman. Qué gusto de saludarla, de verdad. Hace tres semanas que me fui de vacaciones, regresé con el peroné roto, o sea, la pierna izquierda rota, pero ya aquí estamos, en México lindo y precioso. Y quiero saludar a mis compañeras que van a conducir conmigo, que las extrañé muchísimo. Empiezo primero por Michelle, Michelle Díaz, que lleva muchísimos años conmigo, pero hace mucho que no entraba porque ya no vive en México y tiene ahí sus propios rollos. ¿Cómo estás, Michelle Díaz? Muy bien, Shan, aquí también de vuelta contigo. Ya te extrañaba, teníamos muchos chismes, mucho que hablar, Chanique. Así es, y está con nosotros, por supuesto, Enrina. Mora, ¿cómo estás, Enrina, hermosa? Muy bien, Shanique, te extrañé muchísimo, pero bueno, lista para dar las últimas noticias del mundo, ya sabes, del espectáculo. Bueno, así es, y bueno, resulta de que ayer René de la Parra, que es el primo hermano de Mané de la Parra, un chico guapísimo, que era el novio de Almacero, fue Almacero a Venga la Alegría y dijo que habían terminado. Entonces, ¿qué por qué ya no le daba más la relación? Vamos a ver qué es lo que dijo. Lo que tiene un final, pues obviamente hay un duelo, porque está uno trabajando el desapego. Sé feliz, mi amor. Ese es el molde que tú quieres, yo no quepo ahí, pero Dios te bendiga y gracias por todo el tiempo que hemos estado juntos y por todo lo que he aprendido de ti. Pero yo tengo mis propias formas y tengo mi propio molde y sé perfectamente bien qué es lo que quiero. Pues no, no tengo realmente expectativas y eso es a lo que vamos. Yo no creo expectativas, ni traigo creencias limitantes, ni acerca de lo que puede ser la felicidad. Soy una mujer que ha ganado mucho, también ha perdido mucho y ha aprendido a agradecer el aquí y el ahora. Bueno, pues uno termina cuando se le termina el amor, pero mi productora, Paola Díaz, le habló a René de la Parra y le preguntó que por qué habían terminado y él dijo que él ni sabía. Primero le dijo que él no sabía, luego dijo que iba a entrar al Zoom, luego dijo que no iba a entrar al Zoom y luego finalmente le dijo que la verdad es que después de la entrevista que yo les hice, que fue hace como un mes, a los 15 días terminaron, pero que él no sabe ni por qué y que la manera en que lo dijo en Venga la Alegría le pareció una manera muy fría de decirlo. Y que él todavía sigue en shock. ¿Ustedes qué opinan? Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Si de verdad él no se lo veía venir, a lo mejor no lo conversaron en privado, es lógico que él esté en shock. A lo mejor ella utilizó ese medio porque justamente iba a estar ahí para decir libremente, pero a lo mejor ella sí se sentía muy desprendida y como tú lo acabas de comentar, el amor dura mientras lo sientas. El día que se te acaba, hasta ese día llegó, a lo mejor para ella se terminó y él ni siquiera lo vio venir. Es lo que yo te puedo comentar hasta ahorita. Pues muy triste, ¿verdad? Y Michelleita, tú nos ibas a hablar de alguien que le acaba de dar el anillo de compromiso a su mujer, que es a Lele Pons, que tiene creo que ¿cuántos millones de seguidores? 27 millones de seguidores, que es prácticamente, puede ser varios países de Europa juntos. Demasiados. Pues les cuento que en el Tomorrowland, ya en los últimos días, nada más y nada menos que en el escenario principal, mientras estaba el DJ Steve Yaoki, se subió Guayna y le pidió matrimonio a Lele Pons. De verdad que qué emoción. Bueno, pues ahí estamos viendo las fotos, los videos que compartieron a través del Instagram de cómo se vivió este momento. También ahí estaba Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Paris Hilton, que seguramente Paris Hilton va a ser una de las damas de honor que estaba muy emocionada. Ya aceptó. Ahora, el chiste es, ¿qué va a pasar después de que se casen? Como sabemos bien, Guayna es un cantante puertorriqueño, pero del que yo nunca he oído, más que porque es el novio de Lele Pons. Sí, sí. Pero la verdad, qué emoción, Shannick, imagínate que te piden matrimonio en el Tomorrowland en donde hay más de 500 mil personas. O sea, qué emoción. La verdad, yo digo que qué va a pasar, porque la emoción del momento, del lugar, pues ella dijo que sí, pero no sabemos más adelante, porque no se había sabido casi nada de su relación. Entonces, vamos a ver si no fue la emoción del momento que le dijo que sí, vamos a ver si sí se realiza esta boda. ¿y en dónde la realizan? Ya llevan como un año, pero ella ha dicho que ella es bipolar. Sí, y aparte, no comparten muchas cosas de su relación, no sabemos qué tanto amor hay en esa relación, o Guayna lo haya utilizado como un mercado técnico para llamar la atención, ¿sabes? Mira, que les va a servir a los dos, les va a servir a los dos, no creo que sea fácil vivir con alguien bipolar. Y hablando precisamente de eso, ¿ya devolvió definitivamente Sara Corrales el anillo, mi querida Enrina? Pues revelan que Sara Corrales ya regresó el anillo a su ex tras cancelarse su boda. Por aquí vamos a tener una foto donde ella... La boda se canceló hace más de un mes, pero ella dijo, yo no voy a devolver todavía el anillo a Rafael Gutiérrez, que es su prometido, porque el día que devuelve el anillo es que ya es definitivo, pero resulta que ya devolvió el anillo de compromiso. Chani, ¿pero se debe o no se debe de devolver el anillo? ¿Según tú? Sí, según yo sí. Yo todavía tengo un anillo por aquí que me dieron, que cuando casi me comprometo por, casi me caso por segunda vez, a mí nunca me lo pidieron de regreso. ¿Qué es eso? Bueno, pero sí se debe porque el anillo de compromiso es que... Es el compromiso entre ambos. Él se compromete a casarse, pero tú también. Si tú rompes el anillo, la... El compromiso. El compromiso. Si la mujer rompe el compromiso, yo pienso que debe devolverlo. Ahora, si él rompe el compromiso, no debes de devolverlo porque él faltó al compromiso. Pues sí. Pero si uno es la que falta al compromiso, yo pienso que debes de devolverlo. Pero mira, hay tantas interpretaciones, mucha gente dice, y las noches de pasión, ¿quién me las devuelve? ¿Verdad? Exacto. Yo digo que se lo deben quedar. Yo no creo que Belinda lo haya devuelto. Dice, yo sabía que tú ibas a estar a mi favor. Yo no creo que Belinda haya devuelto ese anillazo. Y también... No lo devolvió, pero él terminó el compromiso. Nodal. Nodal. Nodal la terminó a ella. Ay, qué cur... Ya tiene anillo. ¿En qué le importa si terminó? Tiene un anillazo ahí en la casa y lo que sí. Pero si es un regalo, ¿cómo se lo va a devolver? Esa cara. No es un regalo normal. ¿Qué le dices? Es que no es un regalo normal. Es un anillo que das mientras que se cumple el compromiso a los que los dos se están comprometiendo. Ahora, si le falta el compromiso, te lo tienes que quedar. Pero si tú faltas al compromiso, lo tienes que... Yo creo que sería lo decente, pero mira, cada quien que haga lo que quiera, definitivamente... Pues ya sabemos lo que significa. También, Shanique, hay un mito por ahí que dice que si no devuelves el anillo, te salas. Hay por ahí un mitito. A ver, vamos a ver si es verdad. no creo. No creo. Vean a Jennifer López. Estuviera más salada que nadie y por Dios, se casa siete millones de veces, se divorcia once millones de veces y... Se casó. Sí. Se casó. Ya que te casas, ya no vas a devolver el anillo. Claro. Eso es... Si no te casas. Sí, no, claro. Oye, rápidamente nada más quiero decirles que este... Pues me da mucha tristeza por Alma Cero y por René de la Parra que él está verdaderamente destruido. Se siente muy, muy triste y me da mucha pena por él. Claro. Yo creo, Sean, que deben hablar. Yo creo que si él está tan desconcertado, debe buscarle y pedirle una explicación de por qué decidió hacerlo a través de este medio. Sí, creo que sería muy fuerte enterarte a través de un medio social que te están terminando, pero yo creo que también él sabe. No creo que haya sido de la noche a la mañana. Yo creo que ya traían problemitas. Así lo ha hecho siempre Luis Miguel. Su forma de cortarlas es que pone una foto con otra mujer. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos, no se van. No quiero decirles que ni un que Juan Vidal llegaron de viaje y en el aeropuerto de México todo el mundo lo saludó. Ella venía como con un jeans roto, como con un overall de jeans y con un brasier abajo y resulta que le saltó encima. Pero quiero decirte que yo creo que pesan prácticamente lo mismo. Y me parece tan inteligente que dobló las rodillas. ¿Cómo se nota? Porque como que le saltó ella encima sin decirle agua va. Y él dobló las rodillas porque si no, yo creo que hasta se quiebra la columna vertebral. Entonces, bueno, Nurka dijo cuántos se aman, cuántos se adoran, y se venera. Vamos a escuchar a Nurka. La pasamos muy lindo. ¿Me abrazas, mi amor? Sí, mi vida bella. Nada más estoy... La pasamos muy bien. Sí. Bueno, como dos personas que se gustan y que quieren estar pegados, ¿no? Comimos rico, nos reímos, convivimos con los amigos, con la familia que tengo allá en Mérida. Dormimos juntos, solos, sin pitbull. La primera noche, ¿verdad, Pepe? Pepe, Pepe, Pepe. La segunda noche dormimos nada más con una vila, perdón, Dunay, que parió y que es recién mamá. Y ya la tercera noche le dije, que te... que dormí con todos los pípulos. La pasamos muy bien en Mérida. Yo, la verdad, había pasado unos siete, ocho días muy horribles, lidiando con muchas situaciones. Yo salí de la casa y no pude hablar con ella dos días extras. Entonces, ahí es donde se molesta ella. Ahí es donde viene el problema. Entonces, ya, gracias a Dios, me pude planificar, la fui a ver, aclaré la situación y estoy muy tranquilo. Bueno, este... Aquí está Juan Vidal, que di... Miurka, como siempre, tan espontánea, que dice, entonces, la tercera vez ya dije, váyanse todos a la fregada que quiero dormir con él. La familia que tiene en Mérida es la del papá de Romina. Cuando ella llegó, es la familia de Romina que se lleva muy bien con las cuñadas. Y esa es la verdadera familia para Romina y también por lo que se fue también a vivir a Mérida. Mi querida Niurka, quien yo creo que se va a regresar, porque pues acá está Juan Vidal. Y bueno, pues vamos a ver, ella es muy espontánea, ella no planea nada. Ella, si se le antoja ahorita cambiarse de casa, se va. Si se le antoja cambiarse de país, si se le antoja cambiarse de novio. O sea, ya quisiera uno ser así o a poco no. Totalmente. Uno lo piensa y si me voy y si pierdo el trabajo, a ella le vale y si, y entonces, ¿qué dijo Cintia Clipbo? Me voy a preocupar de que me pida dinero. Le vale, le vale. Le vale totalmente. Totalmente. O sea, yo quisiera tener ese carácter, vivir el minuto. Eso es lo que ella hace. Vive la vida en el instante y hace lo que se le dé la gana y al que le guste bien y al que no, como dice ella, que se rasque. Al que le pique, que se rasque. Y bueno, creo que es muy importante decir que Juan Vidal dice que ya no le deben ni un peso de los cuatro mil dólares por los cuales lo denunció ante la Procuraduría Cintia Clipbo que le había prestado y que él nunca le devolvió y que le decía es que yo tengo que pagarle a mi hija sus clases de ballet. En fin, vamos a ver qué es lo que dice Juan Vidal. Correcto. Él acaba de salir de la casa de los famosos donde le pagaron muy bien de estar adentro. Los haters que vayan y este, y tú sabes que sufran con lo que nosotros estamos gozando. Yo a él no le he dado un centavo. No tengo que decirlo, lo hago por él. A mí me m*** que lo piense. Todavía no ha terminado. A mí me m*** si lo piensan porque yo sí lo mantendría con lo bueno que está. La señora yo había dejado coordinado su pago meses antes. O sea, yo dejé todo cuadrado con mi oficina y con mi asistente para que ella cobrara su dinero mientras yo estoy en la casa. Yo me llevo la sorpresa un pasito adelante. Yo me llevo la sorpresa al no salir, al salir. Y me doy cuenta de que ella nunca quiso aceptar el dinero. Si es en dólares, hablas con la oficina, te cambian los dólares y te los dan. O sea, ¿por qué pones tantas excusas para tomar el bendito dinero? Yo nada más les voy a decir una cosa. Tú publicar audios, nada más tu versión de WhatsApp a nivel masivo público no se puede hacer. Claro. Más todo lo que ha declarado a nivel masivo en toda la prensa tampoco se puede hacer. Y menos cuando tú no has tomado el dinero, cuando tienes meses detrás de ti y utilizas esa arma para difamarme y atacarme mientras yo estoy encerrado. ¿Qué vas a hacer a la matemática y dígame si lo que ella está haciendo está bien o lo que yo voy a hacer? Órale, pues entonces de alguna manera lo que yo estoy entendiendo es que él ahora va a tomar cartas en el asunto y represalias. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Ahorita te doy mi opinión. Está muy fuerte. Yo creo que el dinero llega a separar personas. Ayer acudí a misa y el padre dijo algo bien cierto de que nunca conoces a nadie hasta que te separas y salen los verdaderos intereses y dice que el dinero es lo que los vivos han creado porque los muertos han creado porque los vivos se maten y eso no es cierto porque hasta los vivos se andan matando ahí por ambición y por algo chiquito, banal y qué horror andar en pleitos por dinero. Deberían andar en pleitos por cosas más importantes. Ya se pagaron cuatro mil dólares en moneda norteamericana como ella lo exigía. según él que le anduvieron rogando para pagárselo en pesos pero que ella no lo quería aceptar porque lo quería en dólares pero no lo expresaba así. ¿Tú qué crees en Rina? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Porque como que todos nos quedamos con una muy mala imagen de Juan Vidal. Eso indiscutible. Pues, pero te voy a decir algo. Juan Vidal está actuando muy bien al decir aquí está el pago lo estoy haciendo porque sí fue muy agresivo que tomaran todas estas medidas que sacaran todos estos audios cuando él estaba incomunicado cuando él estaba en un reality ¿por qué no hacerlo? o esperar a que saliera y ok, explote la bomba si de verdad él te está faltando si de verdad te debe dinero está muy válido que alguien quiera decir ok, necesito que me pague pero no está bien que lo haga cuando él no está al tanto de lo que está sucediendo. Pero desde cuando uno hace lo que está bien es como él dice bueno, sí. No se puede hacer esto no se puede hacer el otro no, claro que se puede hacer tan se puede hacer que lo hizo que lo hizo, correcto que lo hizo Cintia o sea, sí se puede hacer que si es correcto o no es correcto no sé si a mí me debieran durante meses dinero yo también pensaría que no es correcto y también lo diría entonces pues claro lo que es correcto desde cada lado o sea, como dicen cada cuerda tiene dos puntas y cada quien tiene el lado de su punta pero bueno a ver qué va a hacer ahora Juan Vidal y bueno a su lado tiene bueno, yo no sé ustedes pero a mí me daría terror caer en la boca de New York de New York ahora sí que todo lo que le hizo Cintia Clitmos y es que de verdad hubo ahí New York se lo va a hacer pagar dicen que el karma le llega a todos y ojalá que no termine mal porque New York no se va a dejar New York no lo va a dejar por acá New York pero New York también dijo New York también dijo que ya no le estaba prestando dinero así que mejor que no se involucren en ese tipo de préstamos porque como tú lo acabas de comentar siempre el dinero trae un conflicto bien sea en una relación o cuando está terminando o sea, con un amigo con un familiar el dinero siempre te va a traer un conflicto entonces mientras no se presten dinero ellos no van a seguir llevando su relación muy bien que no Gerardo Quiroz que es empresario desde yo no me acuerdo si desde hace más de 20 años que ha puesto obras como aventurera financiado miles de obras teatrales cayó en una trampa y le prestaron 5 millones de pesos él y sus socios a una mujer que huyó con todo el dinero para que veas o sea y confiaron en ella bueno como en Dios claro no hay que confiar en nadie ni en tu propio marido mamita no presten dinero no presten dinero niñas luego la aplica a los hombres de que ay se me olvidó la cartera no hombre no no caigan ni hombres ni mujeres no presten dinero quieren estar bien con alguien no presten dinero claro claro no te lo van a devolver si te piden prestado es porque no tienen para devolver lo te regalas exacto nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos ya volvemos y les tengo notición al parecer Belinda ya superó a Cristian Oda alguien quien duró dos años y ahora se le miró en Italia paseando por las bellas playas de Italia con nada más y nada menos que Yare Leto este actor cantante y fundador de esta banda del rock alternativo que se llama 30 Seconds of Mars y de 50 años recordemos que Belinda tiene 32 y anda paseándose con este famoso productor de 50 años en Italia por ahí se dijo que Belinda estaba dolida por las fotografías que se miran continuas de Nodal con Kazoo y pues ella dijo no me voy a quedar atrás me voy a Italia con Yare Leto que ya eran amigos dice ella en alguna entrevista que desde hace más de 10 años pero que fue la pandemia a través de un en vivo en donde se unieron y pues ahora la convenció de llevarse a la Italia a pasar unas lindas vacaciones oye pero él no es casado o no era casado tiene hijos no es casado es soltero en este momento y pues quiso disfrutar con Belinda Shani ¿cómo ves? pues yo la verdad a mí no me gustaría salir con un hombre 20 años mayor pero ya ves la novia de Marc Anthony que está saliendo con un hombre de 40 años o 30 años mayor que él que lo ama con locura no sé si lo ama con locura a él o si ama con locura su dinero y la situación en la que está yo creo que son etapas diferentes Shani no creo que yo sí creo en eso pues de que no puedes estar con alguien que no está en tu mismo canal porque no piensa igual que tú no vibra igual que tú no tiene los mismos intereses pero sí creo que en la sociedad actual hay muchas personas que no quieren trabajar y prefieren estar con personas que sí trabajan y que han construido pues muchas cosas para ellas para ellas solo disfrutar y yo creo que es válido ¿no? la diferencia entre lo bueno y lo malo solo está en lo que tú crees que es conveniente entonces yo creo que allá ellos si lo permiten ellos están claros de que no están con ellos porque haya compaginidades tanto que mira Marc Anthony andaba en el yate con los Beckham sin su prometida porque ella andaba en Miami Beach pasándosela muy bien con su dinero bueno sí pero el no estar juntos todo el tiempo no quiere decir de que no andes con él claro obvio claro sí pero yo creo yo creo Sean que cuando te gusta y compaginas mucho con esa persona buscas los momentos para compartir casi todo el tiempo con esa persona entonces ahí se ve que hay otros intereses bueno pero no no siempre pero no siempre yo ahí sí opino un poquito diferente porque aunque haya dinero de por medio aunque no exista dinero de por medio al final de la historia cada quien tiene una vida y a veces uno quiere ir a compartir con tus amigas sin necesidad de tener el novio al lado y a lo mejor él se va a compartir con otros y estamos en contacto son vacaciones estas vacaciones todo el mundo anda con su pareja ay yo no lo que sí es cierto es que Belinda nunca ha andado con alguien pobre ha andado con hombres seos ha andado con hombres raros ha andado con hombres poco este agraciados poco agraciados digamos distintos de de lo que comúnmente conocemos como belleza claro pero pero siempre exitosos económicos déjame te digo Shanique que Yare Leto no es la decepción tiene un premio reconocido como el vegano más jo que luce más joven porque él confesó que desde hace más de 10 años no consume sal no consume azúcar no consume carne y no consume lácteos él tiene varios récords guinness además de que su banda de rock alternativa ha ganado premios muy importantes o sea que tiene dinero muchísimo muchísimo como te digo es cantante actor productor fundador de bandas y además tiene un premio como el la persona el vegano que luce más joven y además como y además como y además Shanique como tú lo acabas de decir ustedes van a pensar aquí poniéndolo con mente fría que va a venir Belinda a hacer unas publicaciones diciendo que está en Francia con él así sean amigos todavía o sea ella no se publica si no es con alguien que esté igual o mejor que ella nunca igual es más mejor económicamente en cuanto fama publicidad todo entonces sin duda él no es la excepción él no es la excepción bueno y nos vas a platicar Enrina de Edwin Cass del grupo firme que ya cumplió 29 años tiene una hija de un hijo de 6 y una hija de 2 y que se regaló a sí mismo porque dinerito tiene ¿no? el Edwin Cass ¿cuánto tiene? pues mucho pues déjame decirte que Edwin Cass tiene una fortuna de 42 millones de pesos a su corta edad porque tener 29 años es una persona bastante joven tiene un futuro extraordinario por delante así que bueno sin duda lo único que podemos decir hasta ahorita es que sí está teniendo muchísimo éxito en cuanto a su agrupación y todo lo que ha venido haciendo acaba de cumplir 29 añitos el pasado 30 de julio y también hubo una publicación que hizo su esposa y la cual puso a través de sus historias de Instagram ahí está ahí la estamos viendo la esposa del cantante compartió una emotiva fotografía en la que se puede ver que se encuentra Edwin en compañía de sus hijos quienes le prepararon una pequeña sorpresa al parecer Shanique déjame decirte que esta fue la sorpresa más enriquecedora a pesar de que tiene tanto dinero lo único que hizo fue tener una reunión súper íntima en su casa con sus hijos y su esposa esa que tanto estaban diciendo que se divorciaban que no que si la dejó que si le engañó pues no están juntos y muy felices claro están juntos y muy felices y celebrando el cumpleaños de él y muy millonarios oigan les quiero decir que Felicia Felicia Garza que era Felipe Garza o Felipe Gil era no me acuerdo ya me confundí con tantos años de que ya pasaron pues resulta que Felicia Garza que es transgénero tiene una hija con esclerosis múltiple y él nos dice que tuvo que ir de emergencia al hospital vamos mejor a escuchar que él nos explique sobre esto apenas me avisaron que estaba ya internada me avisó su marido y entonces pues yo lo único que espero que salga lo más pronto y se sienta mejor una enfermedad que se va deteriorando a la persona lentamente y como no hay cura ves en tus propios ojos como poco a poco la persona va perdiendo su vitalidad sería mejor que se fuera rápido para no porque si siempre es una y aparte que era deportista era maestra de pilates o sea tenía todo y ahora no se puede casi mover temprano va a pasar porque está deteriorando bastante rápido a veces son gente enferma enferma mentalmente entonces uno tampoco los puede maltratar porque están enfermos o sea precisamente parte de su violencia es su enfermedad y si uno todavía agrega la propia bueno pues es lo mismo que padece Mónica Dossetti es una enfermedad muy terrible la hija de una vecina mía acaba de fallecer de eso y le dio desde los 20 años que su mamá le decía estás arrastrando un pie y ella decía no 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 se casó tuvo una hija y luego se le disparó ya con la hija no podía ya estaba en silla de ruedas y luego se metía como con 100 mil abejas para que la picaran porque le decían que a lo mejor eso le iba a curar pero no se falleció y bueno Mónica Dossetti tan bonita también sufre esta esta enfermedad terrible que yo no sé no se sabe bien de qué viene es demasiado triste y demasiado lamentable y la verdad estaba yo también leyendo que las enfermedades mentales vienen de un momento a otro son cosas que uno no no puedes estar bien ahorita y en la noche ya te sucedió algo entonces hay que cuidar mucho la salud hay que tener también mucho cuidado cuando sentimos algo a veces dejamos pasar muchas cosas sabemos que algo anda mal pero decimos el rato se me quita entonces yo creo que esos avisos que da el cuerpo hay que prestarles atención y hay que cuidarnos lo que pasa es que también tampoco alcanza para tanto doctor y tanta medicina es verdad es verdad la verdad que flojera oye enrina nos ibas a platicar rápido de Anuel Anuel AA pospone gira y conciertos por motivos personales voy a leer textualmente lo que él compartió con todos sus fans y dijo siendo responsable primero con ustedes y en un marco personal he estado pensando que necesito tomar un tiempo de recargar baterías y enfocarme en reestructurar mi vida personal familiar y profesional espero que aquí la producción nos pueda poner la última foto de Anuel porque yo creo que él sí necesita un respiro urgente porque está exageradamente delgado se ve enfermo no se ve como una persona saludable estamos claros que una persona gorda no es sinónimo de salud no pero sí se ve demacrado se ve cuando una persona tiene síntomas diferente de como se veía antes no totalmente yo que lo veo desde el antes y el después que él tiene ahora él tiene un cambio muy radical así que vaya que tome un tiempo que se haga análisis que se reestructure personal y familiarmente y familiarmente porque justo lo acabamos de decir a veces tenemos problemas mentales psicológicos muy personales que sí tienen repercusión en nuestra salud física o sea salud no es solo lo que mostramos salud también es mente y cerebro entonces creo que sí necesita tomarse ese retiro pero hijo pobre sí se ve totalmente diferente nos vamos y ya volvemos no se vaya bueno pues este domingo comienza tú crees enredos de 10 producción de Pedro Ortiz de Pinedo por supuesto que en la barra de la comedia y tenemos con nosotros a uno de los integrantes de este elenco que es Luis Manuel Ávila que porque también está Ricardo Margalef Daniela Luján pero con nosotros está Luis Manuel Ávila cómo te sientes este domingo a qué horas comienza tú crees enredos de 10 buen día pues estamos más que felices comenzamos ayer justamente a las 8 de la noche el día de ayer fueron los primeros dos capítulos y nos acaban de avisar que tuvimos el programa más visto del día de ayer 1.7 millones afortunadamente estamos felices oye Luis Manuel y en esta serie no está la esposa de Pedro Ortiz de Pinedo no Andrea Torre de hecho Andrea y Jorge Ortiz de Pinedo nos dieron como la patadita inicial desde la ventana de los López alcanzan a ver a Dani Luján y a Margalef para darles esa como bendición de parte de Familia de 10 porque este programa es un spin-off de Familia de 10 realmente es un súper que existe en el universo de los López y ahí hay donde ellos van a comprar ah ok y cuánto va a durar esta serie de aquí hasta septiembre tenemos 13 capítulos ya listos meteremos dos o la próxima semana empezamos a las 7 y media porque serán tres capítulos muy emocionados para compartirles a la gente son 13 13 capítulos de esta primera parte tiene muy buena estrella ha sido muy bonito grabar con todo el elenco nos divertimos muchísimo y creo que eso se reflejó en pantalla y por eso ayer la gente nos eligió ver y eso se lo agradecemos mucho bueno Luis Manuel Ávila se ha dedicado toda la vida a la comedia lo hace increíblemente queremos saber un poquito más de ti mi querido Luis Manuel tienes novia estás casado tienes hijos platícanos un poquito lo que yo siempre he compartido es mi trabajo en redes y en todos lados y es de lo que platicamos con muchísimo gusto en este caso tú crees ha sido un proyecto muy bonito y como dices tenemos ya ya son 31 años en los escenarios afortunadamente he estado ya como parte de muchísimos proyectos muy bonitos y en el caso de tú crees que es un proyecto totalmente familiar lo que debemos compartir con la gente eso creo que es lo más importante eso es 100% y si es cierto que ha sido muy discreto con tu vida privada porque pues tratamos de encontrar algo sobre ti es un signo de interrogación inmenso no, lo bonito siempre es compartir lo que hacemos en el escenario creo que esa es la base y el brillo de lo que hacemos y sobre todo con programas familiares como este que estamos haciendo Shanik ha sido una preparación desde hace muchísimo tiempo de parte de la producción y nosotros hicimos el piloto desde el año pasado ha sido un proceso bien bien padre y ayer fue esa culminación donde la gente ya pudo disfrutarlo y serán 13 capítulos que les entregaremos con mucho gusto oye, recuérdanos Luis Manuel Avila algunos de los personajes que has hecho a lo largo de estos 30 años de tu carrera en la comedia mira, en teatro son más de 40 obras de teatro pero por supuesto en televisión que es donde se magnifica todo la gente me conoce más como Junior de la familia Peluche con mi voz un poco así más diferente y como si supone que soy un niño la voz de Junior cumplimos 20 años de Peluche justamente en este 2022 me vieron como Tomás Mora en La Fea Más Bella ya son más de 15 telenovelas con personajes muy fuertes estuve en Las Tontas No Van al Cielo como Zamora en Por Ella Soy Eva como Onésimo estuve como Olinto en La Tempestad y lo último que hice fue El Bien Amado como Pepón de la Sala ser un pescador que quería volar pero y sigues en contacto con Eugenio de Red digo la familia Peluche duró ¿cuántos años? Te digo que cumplimos 20 años al aire justamente ahorita el 7 de agosto los vamos a cumplir estamos prácticamente a días de cumplir esos 20 años al aire de aquella primera vez que salió y con Eugenio afortunadamente tenemos una comunicación muy constante nos acaba de invitar a su película estuvimos en el estreno en la alfombra roja de su última película esta maravillosa por supuesto también lo disfrutamos en la película de los Óscares en fin ha sido una comunicación siempre con Eugenio y a mí me gusta mucho cuando tengo alguna duda o algo que me aconseje la verdad eso siempre se lo voy a agradecer no bueno y te conoció muy chico ¿qué edad tenías cuando entraste? pues nos conocimos con Eugenio en el 98 a raíz del concurso de Riatatán nos llevaron a los mejores comediantes con él a hacer un sketch estaban la Chupitos el norteño obviamente mi personaje era librado era un preso mi primer sketch con Eugenio fue un preso que lo hicimos aquí en la cárcel de Santa Marta entonces y a partir de ahí luego me dieron un policía un doctor vieron que los hacía todos diferentes ya luego vinieron las audiciones para Familia Peluche en 2001 y afortunadamente pudimos tener acceso a ese maravilloso personaje guau ¿y qué edad tenías? uy sería 98 yo creo como 27 años sería más o menos era como de 12 años yo empecé en el teatro a los 19 años ya estaba en la universidad en el tercer semestre en la facultad de contaduría y administración fue en el taller de teatro donde empecé a hacer esto ya de nivel profesional y a partir de ahí pues ya no he parado desde los 19 años yo muy feliz de poder ser en el escenario y desarrollar muchos personajes y en este en esta serie de Pedro Ortiz de Pinedo tú crees enredos de 10 de qué más o menos qué es lo que haces tú ahí mira estamos en un supermercado y yo soy el encargado de todo los perecederos carne salchichas soy el carne salchipolli pescadero todo lo que se te ocurra te lo consigo yo y siempre traigo unos audífonos porque me encanta la cumbia el gran sueño de Fabián de mi personaje es ser sonidero es meterle música a la gente entonces a la menor provocación él se mete su música en los audífonos trae siempre unos guantes blancos y con eso hace todo el ritmo para darle ritmo a todo lo que hace a la hora que vende a la hora más y su logo es Fabián con F de fiesta y él pone luego el ritmo con toda la gente en el super sí exactamente en el supermercado siempre que escuchas ahí todo todo el ritmo es porque Fabián está cerca es muy divertido hacer esa ese juego con la gente la forma de hablar de Fabián pues digamos que es un poco complicada con la gente que de repente que está frente de él como que no le entiende mucho lo que quiere decir para que Fabián esté diciendo para que estar con toda la gente que luego dice estamos aquí muy felices para venderle a toda la gente lo que tenemos aquí en fin la cuestión de Fabián sí es un trabalenguas qué bárbaro cómo pudiste decir eso a ver Michelle o Enrina a ver después de ir a decir y que lo traten de decir ellas ay no yo les digo carnizal chipolli pescadería por favor adelante carnizal chipulpería no carnizal chipolli pescadería eso eso por ahí va a ver a ver a ver vas inténtalo bueno vuéltenmelo vuéltenmelo a decir carnizal chipolli pescadería carnizal chipolli pescadería ya está muy bonito bienvenidas al mundo de Fabián oye Luis Manuel compártenos qué otros personajes vamos a poder mirar a través de esta comedia que va a estar increíble con qué personajes nos podemos identificar qué emoción hay ahí hay parejas qué hay yo creo con todos ha sido muy bonita este proceso aquí justamente atrás de mí mira ves aquí a Dani aquí están el ajolotito Dani y Margalefa ahí están los tres y del otro lado estamos los nueve personajes nuevos que estamos ahí está el clásico gerente que te regaña María Alicia Delgado que es la de la de la limpieza pero se aparece por todos lados es Dora pero es realmente aparece Dora en cualquier lado que estés se encuentra Dora ella es parte del inventario y luego está la cajera que es Lupita obviamente yo está Lenny Sunder que es el clásico en los trabajos el que siempre está sentado y no hace nada él dice aquí nos estamos cansando mucho se la pasa comiéndose todo lo que hay ahí está Irina que es el personaje Irina ella es como la dueña digamos del lugar y quiere que funcione porque ella tiene realmente un centro comercial más caro pero que no le da nada de dinero pero no le da nada de lana y este que es un centro comercial de barrio es realmente el que produce el dinero mi querido Luis una pregunta también que te quería hacer me dices que hicieron el piloto desde el año pasado una vez que ya elaboran todo este proyecto que ya el día de ayer ven por primera vez los dos primeros capítulos y ven que tienen ese 1.7 millones en el rating que dijeron cuáles fueron o como su conversación muy privada con la producción y ustedes como elenco ahorita nos lo compartieron por whatsapp justamente ya está el cartelito hecho de que estamos muy muy contentos y felices a ver si se alcanza a ver por ahí mira ahí estamos nos lo acaba de compartir por whatsapp de que estamos felices con esto estamos la verdad echando tiros muy muy contentos de que ojalá haya una segunda y una tercera temporada estaríamos más que felices desde el principio como decías del año pasado que nos juntaron para hacer esta grabación éramos 12 personas nuevas que nos habíamos visto de repente en pasillos o algún otro proyecto los 12 juntos y desde el primer día empezamos como a sentir esa vibra todos al mismo tiempo la verdad ha sido una grabación ya cuando nos autorizaron que fue marzo y abril nuestras grabaciones fueron 8 semanas que nos fueron como agua parecía que teníamos mucho tiempo grabando juntos la verdad es que fue muy divertido el proceso muchas gracias Manuel Ávila y no dejen de ver tú crees enredos de 10 todos los domingos a partir de las 7 y media el próximo domingo porque les vamos a dar 3 capítulos con las estrellas exactamente será un gusto compartirles más capítulos de tú crees y ojalá que la gente se quiera enganchar con nosotros y bueno muchachos ojalá también que pronto podamos darles aún más de estos 13 capítulos gracias y gracias a Michelle Díaz gracias a Enrina Mora gracias a mi equipo presencial a mi superproductora que es un avión a Paola Díaz a Lanza mi productora asociada muchas gracias a mi Jerry que es el encargado del sonido y a todos los que están ahí detrás de cámaras muchas gracias y sobre todo gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo que Dios me los bendiga hasta mañana de lunes a domingo 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 de lunes a domingo